Hola, les habla Darío J. Delgado. Hoy estamos acá en el Parque Urdaneta, en Maracaibo, Estado Zulia. Queremos ver la policromía de estas fuentes, que son parte de un emblema de Maracaibo. Ahora en la noche, donde las luces brillan y se mezclan con las hermosas fuentes. Vamos a recorrer un poco el lugar. Y sentir cómo cae el agua cristalina, como una cascada que brota desde una laguna. Esto es Maracaibo en la noche, un lugar completamente protegido por la policía del Estado Zulia, por la policía municipal. Este parque está ubicado por la avenida Padilla, cerca de Iglesia Santa Bárbara. Diagonal al Abasto Popular, entra Manuel. Esto es parte de Verita, parte del Maracaibo Viejo, que se llevaron las casas antiguas y viejas, para construir lo que es el Parque Urdaneta, uno de los próceres más importantes de la independencia de Venezuela, como fue el general Rafael Urdaneta. Y desde aquí del Parque Urdaneta, Dario J. Delgado, el caballero de la poesía. Queremos enviarle un caluroso saludo a todos los amigos de siempre. Feliz.com, Maracaibo en video, el Facebook.